Hola chicos, bienvenido en este nuevo video y esto es Skull Geek Pues bueno chicos, en este momento vamos a hablar sobre la serie de Chucky Que ha sido transmitida por el canal de Syfy Y bueno, producida por esta compañía Y la verdad ahorita, los primeros 4 comentarios que hemos tenido ya vamos a la mitad de la primera temporada Ya con estos 4 damos por oficial la mitad de la primera temporada Y la verdad es un resultado sorprendente Es un resultado que en verdad muchos fanáticos no esperaban tener un tan muy buen resultado Más que nada porque el creador de la serie Don Mancini Volvió para volver a tener este tipo de serie Ya que pues algunas películas de Chucky no resultaron tan buenas como creían Igual en esta serie vamos a ver algunas referencias de las películas anteriores Por ejemplo nos muestran como, más bien como nació Como nació el amor por asesinar de este Chucky Nos muestran como fue su transición de asesino También nos habla de su hijo Glenn Glenn, Glenda ¿No? También nos habla de una parte de sí del capítulo Igual hay referencias de otras películas El culto de Chucky Como dije anteriormente, el hijo de Chucky Y pues bueno, esperamos que más adelante igual Nos muestran más referencias de esa magnitud A partir del capítulo 5 Personajes anteriores van a volver a aparecer en la serie ¿A qué me refiero con personajes anteriores? Me refiero a Jennifer Tilly Que interpretó a la nube de Chucky Ella va a regresar a partir del capítulo 5 igual Eh... se me olvidó el nombre de la actriz Bueno, del personaje de la actriz... Lina Lina, creo que se llama Lina Que salió el de la malicia de Chucky El culto de Chucky Y que terminó siendo poseída por Charles Lee Ray Entonces igual vamos a ver su regreso Vamos a ver otra vez el regreso de Andy Barclay Ya crecidito Y la que salió como su... Su hermanastra, se podría decir En la segunda parte ¿No? Van a salir ellos igual Van a volver a esta serie Van a tratar de detener a Chucky posiblemente Entonces... Esperamos que en el pueblo de Hacking Sack Pues no haya tanta matanza Bueno, obviamente no esperamos eso por ser una serie de Chucky Pero... Pues veamos como va a avanzar la situación Hasta ahorita lo reitero Estos cuatro primeros capítulos han sido... Muy buenos resultados En cada capítulo ha habido una muerte O sea, en cada capítulo ha tenido una muerte Algunas... Tal vez fuera de escena Tal vez otras no Pero ha tenido buenas... Buenas muertes La verdad su forma de metal de Chucky en esta serie Ha sido bastante buena Tiene su lenguaje O sea, tiene su... Su forma de ser Chucky todavía Eso es lo que me gustó también Que... Que mantuviera en el sentido del humor de Chucky Eso fue también lo que me gustó La música que le ponen al final del capítulo Durante la persiguan o algo así También me gusta bastante Bueno, ahorita vamos a hablar de los personajes El principal que es este Jake La verdad pues este personaje Ha evolucionado un poco en estos cuatro capítulos Pero pues ha mostrado que... Aunque no te guste tu familia O no te guste... Como tratar a la otra gente A veces tampoco no es una razón para... Causarle tan todo ello Como hasta la muerte, ¿no? Tenemos al primo medio odioso Que es Julian Tenemos a la novia La... Ay, esa... Esa... Esa lía como la odio O sea, el personaje de esa lía la odio Esta... Ay, se fue el nombre Ni me importa el nombre de la lía Pero no me gusta Lexi Lexi, Lexi Ese personaje me cae gordo O sea, yo sí dije ya que la maten O sea, ya por fin matenla Ya cállenla Pero bueno Todavía vamos a tener un poquito más de ella Y pues bueno Tenemos al amigo Morelito Que es fanático de los crímenes De los asesinatos Que tiene su podcast sobre ese pueblo Obviamente aquí también los... Los personajes adultos han evolucionado Han tenido un poquito más de contacto A veces salen un poquito menos Otros más Pero pues sí tienen su... Su buen sentido en la historia Bueno Aquí nos prometen que la serie va a estar disponible en el Star Plus En este mes de noviembre No me acuerdo muy bien que día Pero va a estar disponible aquí en noviembre En la plataforma Star Plus Y ya doblada en español Yo la verdad no me prefiero ver en inglés Porque pues a veces no me gusta Como le ponen las voces en español ¿No? Entonces Yo lo prefiero usar en inglés Pero pues obviamente Cada quien decide cómo verla ¿No? Cada cuento tiene una duración De aproximadamente de 40 minutos Y algunos han iniciado lentos Algunos capítulos han iniciado lentos Pero otros han... Pues han tenido su avance bastante bien Tiene su sangre Tiene su... Su forma de ser Tiene su elemento cada capítulo Igual yo digo que esta serie sorprende mucho Porque todos sabemos que cuando anunciaron la serie Por ser de sci-fi Por ser de sci-fi No muchos le tuvieron mucha esperanza Porque pues ya saben que sci-fi No tiene muchos buenos... Buenos elementos ¿No? Sharnado Este... El tiburón de tres cabezas El tiburón pulpo Todo eso Entonces Pues esta serie ha sido algo increíble Ha sido bastante productivo Y pues bueno hablando de series de sci-fi Que también me sorprendieron Pues aquí también hay otra serie de sci-fi Que pues me sorprendió bastante Cuando la empecé a ver Que es la de Day of the Dead Que está basada en la película de George R. Romero La verdad esta serie Si empieza floja O sea la serie si empieza floja Pero poco a poco empieza a agarrar su... Su sentido Entonces esta también es una serie Que se las recomiendo Y que si no han oído mucho de ella La pueden ver en cuevanas Sin problema alguno Igual de hecho aquí están los cuatro capítulos Los dos primeros ya están en el español latino El tres y cuatro está subtitulado Y Day of the Dead Están los cuatro subtitulados Pero los pueden disfrutar sin problema En cuevanas Pues bueno Que más les puedo decir La forma en que se mueve Chucky Cómo hace su... Su cara Todo ese tipo de cuestiones Me sorprendió bastante para los efectos Y pues si es una serie que les recomiendo Si son fanáticos del género de terror Y... Pues de las películas de Chucky Si se las recomiendo bastante Si... Yo esta serie le... Ahorita Con estos cuatro capítulos le doy un 9 Literalmente a la serie yo le puedo dar un 9 También faltan otros cuatro capítulos Para la primera temporada Entonces Veamos que más sorpresas nos tienen Y pues bueno chicos Ya con esto termino Mi opinión acerca de esto De esta serie De lo que lleva la serie Espero les haya gustado Espero pues les haya servido Por si quieren ver la serie O si les ha llamado la atención Pero yo se las recomiendo Aquí abajo les puedo dar Les puedo poner el link De la página de Cuevana Donde los pueden ver Y este... Y pues bueno ya saben La campanita para las nuevas notificaciones Mis redes sociales Facebook y Instagram Y pues gracias por ver este video chicos Y nos vemos en la próxima Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!